Amigo, ¿estás viendo? Eso no ha terminado. Tú vas a ver. La agua está que parece petróleo puro, ya. Yo pudre ser pobre, pero me gustan las cosas limpiecitas y arregladitas. Para que uno pueda, bueno, recibir la hecita. Ay, tremendo ejercicio, ¿verdad? Para que uno necesita gimnasio. Después que termine aquí, voy a quedar en forma para atarle la carátula y el negocio a la burrabiarte hacia esa. Que no sabe quién es, corazón. ¿Reconoces este papelito? ¿Tú lo escribiste? ¿O me equivoco? ¿Tú lo escribiste? ¿Tú lo escribiste? ¿Tú lo escribiste? ¿Tú lo escribiste? ¿Tú lo escribiste?